Ya queda usted para empezar. Set-up. Genial. Alguien vio el partido de anoche. No, hola, verdor. Qué buenos efectos. ¿J? ¿Con J? ¿Con J? ¿Con J? No, está bien machista Se dice con J, güey No dice J En el teclado se dice J ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un Zul, que esta vez demasiado adorado Yo veo ya va a dar Ya bueno... Está bien Ahora ya no da tanto miedo ¿Verdad? Ahora sí soy el J? No, pues no pasa nada No puedo ni correr, ¿no? Ah, bueno. Por favor, por favor. Te daré de comer y lo pasearé, te lo prometo. ¡Cálvanos, por favor! ¡Cálvanos, por favor! Tengo que revisar a tu prisionero, querida. Como sea, pero date prisa. No tiene muy buena pinta. Pues no mucha. La verdad es que debería darnos pena. Es el espantafolador es el que habla. Nunca esperan la muerte de sus padres. Le dejó bastante trastornado. ¿Qué es lo que pasa dentro de tu casa? ¿Qué es lo que pasa dentro de tu casa? Está perdido. No es más que una filtrada de hombre. ¡Suéltadme! Es todo tuyo, Joker. ¡Ah, qué bien! ¡Vamos, jefe! ¡Estamos preparados! Llevo mucho tiempo esperando esto, Batman. ¡Que empiece la fiesta! ¡Al gran... Ok. Ok. Misión fallida. Reintentar. ¡Oh! ¡Qué machino! ¡Qué miedo! ¡Estoy ahí yo encerrado! Ok. Está otro yo de acá. Ya sé quién es. Otro yo. Otro yo. Ok. ¿Por qué es por sí? Ok. 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 ¿Qué haces, pequeño murciélago? No manches, la espantada. Nada más, ya vengo. Está chido. Ah, nunca me la voy. Esto está bien. Pues sí. ¿Qué haces, pequeño murciélago? Oh, no me... ¡Ey, yo era el caramérico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es justo, hombre! ¡Yo pienso que estaba atrás! ¡Que se puede saltar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Cuando me enteré de que Joker pensaba adueñarse de este manicomio, como muchos de nosotros, pensé que estaba loco. Cuando nos explicó su visión de un hospital dedicado a asegurarse de que los presos permanecieran mirados el mayor tiempo posible, pensé que estaba humano. El pecho de acuerdo... ...y me respondió una calma sombrerosa en la cara. Decidí que tenía un punto de razón. Situado en una pequeña isla de la bahía de Gotham, hacemos lo que haga falta para asegurarnos de que ningún lunático abandona el mino. Nuestro reciente éxito con Bruce Wayne Es un tipo de personalidad Hola Nada, pues Nuestra reputación como pioneros de los mataderos humanos Nuestro jefe de investigación, el Dr. Craig No he hecho muchos progresos Pero parece que disfruta de lo lindo con su trabajo Así que, ¿qué más da? Nuestra nueva galería de pacientes Está dirigida por Waylon Jones Me asegura que a la visita Y a los ojos Nuestra nueva galería de tener camas vacías En todas sus galerías No me estrépar Uf, uf, uf Bueno, pues Bueno, pues Bueno, pues Ah, me podría ver entre las rejas, güey, ya No me dicen Obviamente te pueden ver entre las rejas, no soy tonto Es como esconderte detrás de una arma Uy, ya se me acabó el sol Al día de hoy Que la fuerza te acompaña Tiene que estar ahí No, 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 no estoy Estoy hecho aquí en otro lado Si no, no es real No, simplemente No, esto que lo va a pasar Aquí no me puedo Sin presidenciar ¿Eres Batman? ¿Un gallina? En realidad soy un morcito, pero... Eh, después saliendo ahí, ¿no? Creo que necesitas un poco más Dime qué demonios te quedan por vencer ¿Estás disfrutando de la dosis extra, murcielaguito? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Son indestructibles! ¡Balpeco! ¡Eh! ¡Es una más página! ¡Te detiendes, ¡bien! ¡Eso minará aún más tus fuerzas! Oh bueno, ahora no lo tengo que voltear. ¡No! ¿Cuánto más crees que podrás afaltar? ¡Eso me da miedo saber que si te he derrotado! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Has ingerido suficientes toxinas como para volver locos a diez hombres? ¿Qué eres? ¿Por qué te resistes, Batman? Estás tan loco como todos nosotros. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Y para demostrarte no inundaré el alcantarillado con tanto gas del terror que todas las mentes de Gotham. ¡Quedarán desmoronadas durante cien años! Supongo que va a estar cerrada. Tú me vas a poner aquí. No hay que ser tan detective para... Para entrar en eso. Hmm. ¡No! 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 Hmm. ¡No! No se va a enfadar el Joker. ¿Por qué? El vuel que dejó escapar a Crane. ¿Y qué hay ahí abajo? La celda del cobrobrilo asesino. Dios, ya has oído los rumores. Más bien deberíamos llamarlo su comedero. Es lo mismo. Nadie entra y vuelve a salir en cero. ¿Y por qué ha bajado ahí en el pan jamás? ¿Qué mata? He cerrado la puerta. No volverás a salir. No sé dónde estoy. Es el programa de Enigma. No, es que tengo que arreglar. 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 ¿Hola? Pensé que sería aquí. No, eso tiene que ir. No, es que tengo que arreglar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Ah, por qué! No sé si me voy a atacar por aquí. Ay Dios. Madre de toda su cuenta. No sé que vas a atacar por aquí. ¿Puedes dejar de moverte? ¿Puedes dejar de moverte? ¿Puedes dejar de moverte? Ah, es porque no es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo vi. Y ya me dejó de atacar por bobo. Si es un montón de esporas. ¿Por qué no? Te veo. No. Me faltan dos esporas. No sé por dónde me voy a atacar. Bueno. Me faltan dos. Me faltan dos. Me faltan dos. Arriba. No sé. Nos vemos en el de adelante. El que te da ataque. Yo lo he atacado. No. No. Uy, ¿qué puedo decir? No me puedo aventar No, no, no Ah, se me da miedo No hay que seguir corriendo Me cambia la dinámica Me cambia la dinámica me voy a cambiar así porque si no me puedes cambiar la dinámica yo pienso que tenía que seguir corriendo me siento escapado diktácora de merendar nada, es que... me falta una 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 una y me van dando lo que puede pasar por aquí La puerta está cerrada. Por ahí no puedo bajar. Por aquí también. A ver, atáqueme primero. A ver, a ver. 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 Me caí, ¿verdad? Sí, claro. Control, no me hagas esto. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 No hay nada. ¡Ah! 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 ¡Poténme, tío! ¡Poténme, tío! Mis cuevas serán... Ahora. ¡Ah! ¡Poténme, tío! ¿Qué? Por ahí, ¿no? No. ¿Qué me anda ahí? No. Este... ¡Ay! No. ¿Qué? No. ¿No? No, no. 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 ¿Qué? Si, si, si... Aquí abajo no está. Joker dice que Batman tiene un almacén, una cueva. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Oh.. que buena He de! Tiene arma Jajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡No! Supongo que lo has notado Las plantas se han vuelto locas Detecto movimientos sísmicos por todas partes Esto no me gusta Da igual, tengo las mostras Me voy a la cueva para mezclar el antídoto Bien, te diría que te dieses prisa Pero seguro que sabes lo que haces Contacta conmigo desde la cueva si necesitas algo ¿Dónde se puede...? La cueva se va отдельo Me vais para la navegencia Voy por aquí Porque uno por otro lado Y no lo supone que sea correcto Y esta conectado con un botán Y la cueva se encuentra Escanear y abrir. Poco. Está siendo más difícil de lo que me esperaba. El proceso es lento, difícil y no produce mucho antídoto. ¿Y la buena noticia? El compuesto sin duda detendrá a Hiedra Venenosa. Puede que también invierta la transformación del titán. Tengo que hacer más pruebas para estar seguro. He programado el ordenador para que cree más, pero tengo que salir de aquí y buscar a Hiedra Venenosa. Gracias a Dios. Sus plantas han llegado al río Gota. Ah bueno, está bien. Se supone que yo estaba debajo de... Cruz, ¿estás bien? Se supone que estoy debajo de la mansión Wayne, pero pues... La quieren poner por ahí y está bien también. No manches, porque la capa ahora se ve mejor. ¿Qué dice? Ultrabatara... Digo, bat... Batgarra. Mejora la... Batgarra lanza hasta tres ganchos a la vez. Los puntos adicionales de agarre permiten abrir estructuras débiles a distancia. Bueno. No, ¿dónde está la batalla? ¿Dónde está la batalla? Oh... No, no, no. Ah, que ya he llegado a la prueba. No me maquin. Otra vez. 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 ¿Para dónde tú? ¿Qué piensas? ¿Pero probarla en el aire? No, no sé. Yo que la dejo. Porque neta no sé qué es. Así de plano no sé dónde tengo que ir, pero bueno. Hoy ánimo.